Las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, muestran las intenciones de Estados Unidos de imponer su modelo político a Latinoamérica, declaró hoy el responsable de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Chetinin. Se trata de algo totalmente inaceptable y muestra que todas las conversaciones sobre el restablecimiento de la democracia en Venezuela son solo una cortina para alinear a todos los países de América Latina en correspondencia con los criterios estadounidenses, dijo el diplomático. Chetinin, en declaraciones a la agencia oficial rusa Rianovosti, indicó que es otra declaración totalmente alocada del representante de la administración estadounidense, que tiene la intención de encorsetar a toda la región latinoamericana en su modelo. La víspera, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó durante una visita a Qatar que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, insultó a toda América Latina, al mencionar la doctrina Monroe en relación a Venezuela. Lavrov calificó de, arrogantes, las declaraciones de Bolton del pasado domingo, en las que aseguró que Washington, no tiene miedo a usar la expresión, doctrina Monroe, que se asocia en América Latina con la historia imperialista de Estados Unidos en la región. En una entrevista a la cadena CNN, Bolton aseveró que Estados Unidos busca formar una coalición internacional, amplia, para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según Chetinin, Rusia está dispuesta a debatir a nivel de expertos la situación presente en Venezuela con Estados Unidos, pero, solo sobre la base de los estatutos de la ONU. El diplomático comentó que este criterio fue transmitido por el ministro de Exteriores ruso al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en dos conversaciones telefónicas durante las cuales se debatió el tema de Venezuela. Venezuela